¡Suscríbete al canal! ¿Dellito en la boca a todos? Diego me va a ayudar. Vamos a sacar cinco nombres, cinco papelitos, y los vamos a ir descartando. El número, Julio, el número, el último número, o sea, el número cinco, va a ser el ganador del primer ticket. ¿Ya? El nombre que menciona va a ir saliendo descartado, descartado, los primeros cuatro. Cuando digamos el número cinco, ese va a ser el ganador de un ticket. Después hacemos un hito del otro. Pongan atención a la siguiente, pongan atención para ver su utilidad de su nombre. ¿Ves? ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? Cartagena Álvarez, Ana Josué, descartado. Vamos al último descartado. Al último. Flor Granado, Miguel José, descartado. El número es, ¿no? ¿Digo el ganador? Sí. Naomi Alejandra, para ti, de guerra. ¿Ves, Naomi Alejandra? Ella es la ganadora del ticket para ir a Estitúrgues. Ella empezaba el domingo. ¡No! ¿Ves? 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 Voy a volver a sacar... Voy a volver a sacar... Voy a volver a sacar... Ahora voy a ir a ver... ¡Amanita! ¡Todos vamos a ir! ¡Amanita! ¡Amanita! ¡Todos vamos a ir! No, solo lo que le salga en nombre ahí, el ganador. Sus papitos han estado colaborando con 1.25 para... Perdón, con 75 centavos para comprar este ticket entre todos, ¿sí? A ver, salgamos. Primero, atentos. Primer nombre de acartado, Rodríguez Hernández Diego Joel. Gracias por esta participación. ¿Otra? Muy valiosa, muy caliente. Flores Chicas Joel Enrique, segundo descartado. Nueva no haría de porqué y salga uno. ¡Amen! Morales Rodríguez Luis Fernando descartado. Tercero, ¿verdad? Este es el último descartado. Martínez Enriquez Axel Rodrigo. ¡Sí! Y el ganador, el ganador es... ¡Muévalo bien! Por favor, por favor. Dice Orellana Flores Odalis Melisa. ¡No! ¡Aplausos para Odalis! ¡Aplausos! 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 ¡Ja, yo quise ir! ¡Aplausos! Gracias.